Cosas para las arenas Ejemplo, ronda 1 Alternator y una batería Cuidadito, ronda 2 o 3 Havok, cuidadito con la Havok ¿Y qué más? Y ya está, eso he probado, ulti de bulk Que lo vamos a hacer con Monkeys 100% en esta partida Mira, alternator y esto ¿Qué os parece? Es buena Es buena esta, ¿eh? Puedo tener muchísimas curas porque si encima cojo dos baterías Tengo tres baterías, o sea, esto está fresco, ¿eh? Ok, let's go, Monkeys ¿Qué do you play? I play Moza Vault Wait, we don't have a teammate Oh, nice I only played like three arena matches so far Oh, guay, you don't like it? No, like, I've never been able to play it I played ranked only, like, yesterday, so Oh, take two bats And Oh, right here Here, right? Ok No ve un pimiento Ok, we are in the zone, so they have to come No me deis I'm going behind, behind here And they are going to come and we can kill them here, I think Los matamos aquí, chicos Han detectado algo como si me voy, mira Mira, que la vuelvo Nice close Cracket, cracket, cracket We're loading We're in the underground, under the... Under the... We're in the right Oh, my Water Cracket, the other guy too Oh, where's the... The same guy I got nothing Yeah Ok Cracket, very low, nice The bucket is coming too Ok, all here, all here Cracket, one... 6 de HP Nice Let's go, let's go, let's go Good job, good job, good job Esta bastante complicado, somos dos para tres, pero bueno Bueno, estrategia de alternator, buena, me gusta Oh, they coming with the ult Malcult Yeah I'm coming to you, I'm coming to you No, 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 I'm coming to you, I'm coming to you We have to take the high ground I don't think I can climb this, no There Cracked your bloodhound on the left He's alone? Yeah Coming to you, one is coming to me Yeah, yeah, one more of you Puta arma que se ponete, le da la puta gana Dead And the last one is... Okay, okay, heal, 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 heal I have the last here On me Coming Not angle Nice, Smokey Good job Somos Jesucristos Eh, chicos, la flatline Me encanta para el modo arena, eh Me flipa la flatline, tios Okay, I come here, one second And I can take... In the right? Yeah, yeah Okay, okay Now they're playing Spitfires Check W I'm with you in one second I shot one One HP, Val One HP I see you, I see you They're pushing now Yeah, they're pushing you a lot But so crazy A lot One dead I threw I need so much damage Whatever What? Ah Deberia haber ido con Monkey, creo My bad Yo estaba jugando a los safe Como somos dos Estaba jugando a los safe Okay, I'm gonna need to take my ult, okay? Now? Come with me, come with me, come with me Boom, 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 boom And boom Fucking gooo Okay, okay Taking their high ground Taking their high ground Okay, ultra greedy, ultra greedy Come with me Nice, I'm healing I'm good Nice The other guy coming Heal, 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 heal If you want Si viene por ahí, le meto Okay I got this I got this Nice Good job, Monkey Easy clap Dos pa' tres, eh Ah, está pitando el... Trabajillas Que hoy he hecho recados de la casa Win Ultra easy Estrategia final Val Voladora Bueno, brutal, chicos Para pillarles la... Y además, ¿habéis visto lo rápido que Monkey se ha montado? O sea, ha sido darle yo la Z y Monkey se ha puesto conmigo Eso es lo que tienen que hacer vuestros compañeros Instantáneo Sales, tira Z Se une Y en cuanto sube la barrita Te vas volando Y así llegas a su... A su zona Y pillas su high ground Que estrategia más bonita Yeah, they took the bins on me Okay, coming to me, coming to you Take this, take this One for you Nice Also, we have always to take this So important Tranquilito, Titanfall They are playing P2 Annie, what the fuck What is up? Half miner In the high ground? In the high ground? No copias I'm coming from behind One is on high ground, yeah Okay, okay 45 Crack Crack me rush No es este Claramente I'm here I'm healing a little I'm healing No, they're both here I fucked up Oh fuck Oh fuckerino No No Ayy F Se ha quedado una, creo eh Y el tercer disparador lo ha fallado Porque ha saltado como para morirse I thought they went below to heal They were just standing Okay Time to... Bosek, bosek La pillo con la por dos Siempre se me olvida comprarme la fucking esta, tío It's got time Why the fuck? They're shooting me, but I'm good I'm so good They're playing sniper now They're playing sniper now They're playing sniper now Ay que mal, tío Ay que mal, tío I'm with the octane With the grace Let me in, let me in I found a crack Oh no, they're both on me again Oh no Fuck No problemo, no problemo They are resting They are resting I think Yeah They are resting Nice ult By the way Ay Ay That brave is playing so passive It's annoying Ay She's like not helping you at all I'm so bad Help me great, please I need you Why is this guy playing wingman? Like what? Oh fuck Oh my god That brave Why is that brave playing Why is that brave playing? He's left Oh Ay Oh It's a shame Dude, I don't know why our rave is playing wingman Okay, you are left I'm with you There is one with Longbow there We can come here I think 45 from Pathfinder We can come here so we can LOS the sniper Yeah 45 from your Ashe Okay He's almost cracked Now Ay Quake 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 I'm healing a little There is one on the left There is one on the left Okay, okay, okay Nice one guys Pathfinder there Coming, coming, coming Pathfinder Relo Nice Another one with me Come back Come back Come back Come back Come back Come back A ver si Hacemos esta ronda También Vale, solo me da por una batería Ahora No me he escogido casi de las De las De los recipientes, macho Voy a pillarme hasta pilas, chicos Voy a ir full track a esta ronda Porque si la ganamos Entonces podemos seguir jugando Pero si nos ganan Estamos done Ahí hay uno arriba Pero me da igual Porque yo hago así Pum, 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 pum Porque me quitan todo el poco Vale I have heals, you have heals We would Oh guys, close on me Yeah, inside Okay Come back Uy, the sniper Eh, no, I can't raise you I can't raise you Fuck Sabe que vengo por aquí Este chaval Okay Dead, 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 dead Last one, last one Nice Flatline so good No me cansaré de decirlo Flatline Traca Es mi, es mi ángel de la guarda Flatline ¿Os dais cuenta? Ahora hemos impedido Que ellos nos revienten O sea, que ellos nos ganen Ganando La que acabamos de ganar Ahora Al haber hecho el 2-2 Para ganar nosotros Tenemos que ganar 2 Y ellos lo mismo Para ganar Deberían Ganar 2 Estamos en empate ahora Pero ahora estamos en un empate En el que hay que ganar De ventaja de 2 Bueno, siempre hay que ganar de ventaja de 2 Pero... Lo voy a intentar Vale, si me ha salido rentable Que no he cogido la ultima Wow, 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 wow Vale, Fenix, Fenix, Fenix I don't know if I'm safe Maybe I'm dead Wow Hay un trader Ya, hay un trader Hay un trader Hay coming, hay coming, hay coming ¿Sabéis cuál ha sido el problema, no? El problema ha sido Lootear Y que la última batería no escuche Porque el sonido ha desaparecido De lootearla Porque cuando tú coges un objeto Hay un sonido De recolección Cuando looteas muy rápido Como el sonido en este juego Es la reverenda bazofia No he escuchado haber pillado la última batería Con lo cual me he tenido que asomar A ver si la había pillado Si que la había pillado Y pues ya me han matado O sea que me cago en satán un poco, tío Mira cuantas baterías tenía Fucky, let's fucking go La flatline, nice, nice Ok, now if we win We win, so Come with me I'm ulting, ok? Eh... Race, come I'm ulting Fast, fast Ok, he don't want NP We can go alone Tranquilito, titanico Tranquilito, titanico Let's go Let's go We have one here Yep Nice I love our toxic teammate Dice Monkey Dice Monkey que el compañero la ha insultado antes Más o menos No he idea Creo que me lo tengo muteado Voy a intentar esto, aunque no creo que me salga muy bien Adios Adios Madre mía Adios Miku Chaval 1 HP Mirage Literalmente uno Ay La Q tíos Si la quieres tirar Bueno, es que ahí es imposible porque están cubiertos Quizá tirándola así un poco Donde los primeros misiles caigan fuera de ellos Y los últimos les de, pero... No sé, no sé, no sé Iba a ser complicado, iba a ser complicado Al final se me ha ido a Cuenca la Q Hasta luego Lucas Pero nada, ahí mejor no tirarla yo creo Ok, we did it I like it, I like it ¡Gracias! Gracias.